Tiene como objetivo reunir a todos los vicerrectores académicos de las universidades para reflexionar de manera, creo que, compartida y amplia sobre nuestro rol en relación al desarrollo de la sociedad. El tema de la internacionalización no solamente es un tema de contextualizar que estamos viviendo un mundo globalizado, sino es básicamente de mejorar la perspectiva del que se forma profesionalmente en la universidad pública, conociendo realidades distintas, experiencias distintas. El otro tema seguro que es el tema de los estudios generales. Los estudios generales son un tema muy, muy delicado y muy importante. Antes nos formábamos en la universidad de frente en la carrera. Con excepciones en San Marcos, algunas de las carreras tenían los estudios generales para la parte formativa integral, es decir, para desarrollar algunas competencias de ciudadanía en la persona que mañana va a ser profesional. Naciones Unidas, por ejemplo, nos está poniendo al doctor Ramírez, quien es un académico reflexivo permanente sobre los cambios que se están produciendo en el mundo. Un poco un análisis prospectivo, pero también un análisis que nos sitúa en esa ruptura de paradigmas. Van a venir entonces académicos, pero también vamos a reflexionar entre vicerrectores. Vamos a compartir experiencias entre vicerrectores. Entonces van a haber ponencias de los vicerrectores académicos que están haciendo en su universidad que pueda servir para que otros aprendamos de ellos. Eso es. Y bueno, invitados, sí, toda la comunidad académica porque va a ser transmitida por RTV desde la Casona, el Centro Cultural de San Marcos, los días 25 y 26 de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Gracias!